Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Creo que estamos listos y lo importante es el fogeo que vamos a tener para los jugadores. Creo que siempre es importante que nuestros jugadores tengan, por lo menos, una oportunidad que se vean internacionalmente. Y esperamos que podamos, más que todo, hacer un buen papel ahí en Washington. La afición que nos va a ir a ver y todo eso. Pero sí, ya estamos listos. Básicamente teníamos 11 jugadores mayores. Los demás, por ejemplo, jugadores de Alianza no pueden porque tienen Coca-Caf, ¿no? Mañana. Entonces, queríamos traer también el grupo Sub-20, verlos, que tal están. Porque la otra semana empezamos a trabajar con ellos. Y para tener más volumen de jugadores y poder hacer los entrenamientos que queremos, entonces, los trajimos que para... Eso no le debe extrañar a la gente porque eso es normal, todas las federaciones lo hacen. Yo creo que es diferente porque, primero, porque el técnico que tenían antes ya no está. Ellos están haciendo una nueva, por lo que tengo entendido, una nueva etapa de la selección, ¿no? No sé quién es el técnico, sinceramente, pero para ellos es importante empezar a ver jugadores de su país también. Bien, bien. Está jugando en segunda división en Dinamarca. Incluso hoy tuvimos reunión con el club de él. El club está contento que lo hayamos llamado y nosotros lo queremos ver porque, si usted da cuenta, Coca-Caf esta semana salió con la programación de la Sub-20 y lo que va a ser también de la Olímpica, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a ver nosotros ya jugadores que puede ser que los tengamos para ese torneo. No, bueno, un saludo y siempre pidiéndoles apoyo. Nosotros, y hablo más que con los jugadores, ¿no? Creo que estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y esperamos, como siempre, en cada partido que tengamos que hacer, ya sea amistoso, los de la octagonal, dar el máximo para que nuestra gente se sienta, aunque todo, orgullosa de su selección. Y vamos a luchar y creo que hoy que vienen ya estos partidos de la octagonal otra vez, vamos a hacer todo lo posible porque podamos acercarnos un poco a lo que queremos, ¿no? Que es clasificar un mundial, pero de antemano les pedimos todo el apoyo porque sin ellos no, en realidad no somos nada y ojalá que en estos dos partidos que tenemos en octagonal se llene el Cocatlán. Gracias por ver el video.